La siguiente, por favor. Entonces, digamos, al día de hoy la cifra actualizada sería 17 mil 273 apoyos ya reflejados en las cuentas de los beneficiarios y 286 rechazos, como ya lo mencioné, en la que sigue podemos observar que el número de abonos recibidos ya exitosamente en las cuentas de los beneficiarios actualiza a 106 mil 575 personas que ya tienen el dinero disponible en su cuenta.